Por favor ven para acá porque tenemos que comenzar hoy nuestra serie Mi Primera Vez en la que les vamos a presentar historias de muchos inmigrantes hispanos que se hicieron ciudadanos estadounidenses y que están votando para las elecciones presidenciales por primera vez. Qué bien y bueno a continuación le tenemos la historia de una familia venezolana que salió huyendo del régimen autoritario de su país y se encuentran muy felices de ejercer su derecho al voto en los Estados Unidos. Vamos a verlo. Mi esposo pudo contener la puerta para poder protegernos ya que mis hijos y yo estábamos dentro de la habitación. Le dieron un tiro en el brazo. Fue el más violento de dos intentos de robo que sufrieron en Venezuela, un país que ha visto un éxodo masivo en los últimos años. Tú empiezas a decir, ¿será que de la próxima sí nos salvamos? ¿Será que voy a perder uno de mis hijos? Y todas esas situaciones te empujan a tomar decisiones. Aplicaron para la visa de loterías y llegaron a Estados Unidos a empezar de cero. En noviembre votarán por primera vez con dos de sus cuatro hijos. No me da pena decir que voy a votar por Trump. El único presidente que nos ha ayudado realmente a nuestro país para poder salir un poquito más adelante y poder sacar al narco gobierno que tenemos en Venezuela. Para la familia su voto es una oportunidad y un lujo que sienten no haber tenido antes. ¡Venir a votar! ¡Venir a votar! Venir de un país en el que tu voto sientes que no cuenta, que aunque quieras, por más que quieras hacer una diferencia no lo puedes lograr, es bueno poder elegir, poder hacer un cambio sin que haya alguna trampa o algún engaño en esas elecciones. Como tantos inmigrantes que llegan a Estados Unidos, esta familia tuvo que dejarlo todo atrás, incluyendo sus carreras. Aquí les tocó volver a empezar, pero no hay un día en el que se arrepientan de la decisión que tomaron. Ahora se unen a más de 30 millones de latinos elegibles para votar. Esto yo creo que sería la primera vez que haríamos algo tan impactante así juntos. Creo que es algo que se va a quedar en la memoria por varios años. Miriam Arias, Noticias Telemundo. Bueno, Nicole, ahí tenemos a esta familia que por primera vez va a ejercer el voto. Muchísimas felicidades. Yo creo que es súper importante tomarlos como ejemplo porque, aunque son más de 30 millones de hispanos los que son elegibles para votar, los índices de participación en las elecciones tradicionalmente en nuestra comunidad son bastante bajos y no podemos nosotros minimizar el impacto que podemos tener. Nosotros podemos decidir al próximo presidente de los Estados Unidos. Se espera que menos de la mitad participen en estas próximas elecciones y es nuestro deber cambiar eso realmente, formar parte de este grupo que tiene fuerza y hacer que nuestras voces se escuchen y también cuando se trata de los ciudadanos naturalizados conforman el 10% del electorado también. Entonces, estas son cifras históricas y realmente hay que ejercer el derecho al voto y hacer un cambio. Claro, y precisamente nosotros vamos a estar hablando de esto mañana, ¿no es cierto, Nicole? Así es, vamos a tener un panel por motivo del Día Nacional de Registro de Votantes con líderes de organizaciones que nos explicarán la importancia del voto latino para estas elecciones presidenciales. Ellos nos van a estar aclarando todas sus dudas de cómo registrarte. Todavía estás a tiempo, así que por favor usa tu voz, planifica tu voto, eso es fundamental. Claro, y los invitamos también a que vayan a telemundo.com diagonal planifica tu voto para encontrar toda la información. Gracias. 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 Gracias.